La Presidenta Honoraria del Sistema DIF Estatal en Oaxaca, Mané Sánchez Cámara de Cue, encabezó en la ciudad de Tuxtepec la Cuarta Feria de Atención Integral a las Niñas y Niños Oaxaqueños, donde mediante obras de teatro y diversos módulos educativos, se buscó la atención de la niñez para fomentar valores y el conocimiento sobre sus derechos como infantes. Pues encantada, muy contenta, pues miren nada más con esta recepción, con este cariño, sobre todo que se pudo realizar la feria, estamos muy felices. 820 niños nos informan, entre niños y niñas nos informan que están disfrutando de la feria, más sus padres que los están acompañando, sus papás y sus mamás. A través de un sistema divertido, con una especie lúdica, poder acercar a los niños la información de la prevención de la violencia intrafamiliar, de la prevención del delito, de la prevención del abuso de sus derechos, el conocimiento de ellos para que no exista ese abuso, el hecho de que conozcan cuáles son las instancias que existen en cada una de las instituciones DIF, no solamente a nivel estatal, sino a nivel municipal. Nosotros tenemos trato con todos los grupos vulnerables y queremos que ellos conozcan que existen las UBRs, darles a conocer también el programa alimentario, por qué se está trabajando con el programa alimentario, a través de CONAFE, el hecho de que puedan a través de la lotería aprender de sus valores, de la educación, de lo que necesitan educarse. En fin, es una forma mucho más amable de que ellos tengan acceso a esta información. Cuatro, cuatro ferias hasta ahorita, son ocho ferias, son las ocho regiones. ORP Noticias, Carlos Abad.